Estamos justo en la época donde se calientan los rumores del siguiente iPhone y justo en la época donde te entran a dudas si deberías de esperarte al siguiente iPhone o no porque faltan unos meses. Te ayudaré a ver si vale la pena esperar contándote los 16 rumores confirmados del iPhone 16 hasta ahorita. Y en realidad necesitas entender estas 16 cosas para tener la información completa y poder ver si vale la pena o no. Número 1, el procesador. Esto es obvio, pero todos los años Apple actualiza el procesador del iPhone. Ahora con el iPhone 16 toca el A18 Pro para los modelos Pro y se espera que por primera vez vamos a ver un procesador llamado A18 sin el Pro para los modelos no Pro que será la misma arquitectura pero seguramente con menos núcleos y menos poder gráfico. Algo que la mayoría de la gente no se daría cuenta. Lo importante con el A18 Pro será el enfoque con inteligencia artificial. Según reportes, se espera que Apple aumente mucho el poder y la capacidad de la red neuronal para procesar cosas de inteligencia artificial dentro del iPhone en vez de procesar las preguntas en la nube como ChatGPT y eso lo va a hacer más rápido y más eficiente. Donde en otros años Apple enfoca el nuevo procesador a mejores gráficos o velocidad, se espera que este año enfoque en el procesador en mejorar inteligencia artificial. Y eso me lleva al rumor número 2, el iPhone 16 se espera que tenga funciones exclusivas de inteligencia artificial. Muy pronto en WWDC nos vamos a enterar de todo lo nuevo de IA por parte de Apple y la mayoría de las cosas van a venir con iOS 18 pero debido a este nuevo procesador para el iPhone 16 es probable que un par de funciones intensas sean exclusivas del iPhone 16 o puede que el iPhone 16 lo haga más rápido. ¿Y qué son estas funciones de inteligencia artificial? No sabemos pero yo especularía y según Mark Gurman de Bloomberg que viene generación de texto, un Siri natural más inteligente, poder editar fotos con IA, tal vez listas de reproducción con Apple Music, generar correos, contestar preguntas. Ya veremos, básicamente funciones de inteligencia artificial generativa, todo dentro del iPhone 16 y iOS 18. Ahora, el software es muy importante para que sea un buen cambio, pero también este año si Apple logra cambiar ligeramente el hardware o tener avances importantes, se va a sentir como un cambio más grande. Y tenemos información de China supuestamente diciendo que, rumor número 3, vienen nuevos tamaños para el iPhone 16 Pro y Pro Max. Ahora va a ser ligeramente más alargado, como un milímetro, y que los botones, especialmente el de encendido, va a estar también más alargado para acomodar este nuevo formato. Al menos para los 16 Pro, los iPhones 16 se espera que se queden exactamente del mismo tamaño. Número 4 es la pantalla. Las pantallas supuestamente van a reducir los marcos considerablemente utilizando una tecnología llamada BRS, para ya casi no tener bordes negros, a pesar de que acaban de reducir los marcos el año pasado. Pero con esto y el tamaño físicamente más grande, ese milímetro extra, van a crecer las pantallas de 6.1 a 6.3 en el 16 Pro y 6.7 a 6.9 en el 16 Pro Max. Aparte de ser más grande, un nuevo reporte de Corea indica que va a tener nueva tecnología Micro Lens OLED para mejorar el brillo de las pantallas y poder administrar mejor el consumo de poder. Esto pudiera mejorar la batería. Para el iPhone 16 Pro, una pantalla más grande, con menos marcos y nuevas tecnologías, se ve como un cambio importante. Número 5. Tuvimos una filtración de los colores por parte de Weibo. Estos serían los supuestos colores del iPhone 16. Tenemos azul, rosa, amarillo, verde, negro, blanco y morado. A mí lo que se me hace interesante de esta filtración es que son demasiadas opciones. Normalmente Apple lanza 4 o 5 colores y este sería el primer año que supuestamente vamos a tener 7 colores para el iPhone 16. Número 6 son los colores del Pro. Esta supuesta información viene de un filtrador de Twitter conocido que dice que van a dejar de hacer el azul titanio y el gris titanio para introducir un Space Black, que sería básicamente un gris más oscuro. Y un nuevo rosa titanio, que este sí me interesa mucho porque no lo hemos visto y a ver cómo Apple logra hacer el titanio color rosa. Ya veremos los colores cuando salgan, pero aparentemente bastantes cambios si es que te importan los colores del iPhone. Número 7. Se espera que el iPhone 16 Pro venga con una cámara gran angular de 48 megapíxeles, así como la cámara principal. Esto haría que las fotos ultra wide salgan más nítidas y a la par de calidad con el sensor principal. Aparte de tener una apertura más grande y esto va a permitir que entre más luz y las fotos de noche van a estar mejoradas. Ahora, el iPhone 16 Pro también va a tener el nuevo Zoom 5X con el lente telefoto mejorado y ya no va a ser exclusivo del Pro Max. Entonces yo creo que el iPhone 16 Pro, el más chiquito, va a ser una bestia de cámara. Después, rumor número 8. El iPhone 16 no va a recibir este nuevo sensor de 48 megapíxeles en la ultra angular, pero supuestamente sí van a mejorar ligeramente los lentes con la mejor apertura y agregar la capacidad de grabar videos espaciales. Estos videos en 3D que puedes ver en el Vision Pro que están impresionantes, pero esto también se coordina con el hecho de que van a cambiar las cámaras de orientación en el iPhone 16. Entonces, ahora supuestamente van a ser verticales en lugar de diagonales como han estado en todos los iPhones pasados. Se ve un poquito extraño al principio, pero yo ya me acostumbré a ver estas imágenes que, por cierto, todas las imágenes que estamos mostrando son renders y no es nada oficial. Número 9 es que el iPhone 16 normal va a recibir el botón de acción que ahorita es exclusivo para el 15 Pro. Es un botón programable en lugar del switch de silencio que técnicamente sí es más útil tener un botón que haga múltiples cosas en vez de solamente una cosa, pero a mí me ha decepcionado en el iPhone 15 Pro. En realidad no lo uso mucho. Quizá ahora que más iPhones lo tengan le pueden agregar más funcionalidad. A mí me gustaría que el botón de acción sea inteligente, que cambie dependiendo de qué aplicación estés. Ahorita no le veo mucho uso más que prender la linterna o poner mi teléfono en silencio. Número 10, probablemente el rumor más loco, aunque ahorita al final hay unas cosas pequeñas interesantes. Supuestamente Apple va a agregar un nuevo botón en el costado derecho del teléfono en la esquina de abajo para cuando tú voltees tu iPhone en horizontal este botón esté justo donde tomas una foto como en una cámara. Aparentemente lo están llamando el botón de captura y tendrá capacidad touch y de diferente presión. Entonces yo me imagino algo como poder deslizar para hacer zoom en la orilla o quizá aplastar para tomar una foto ligeramente y aplastar más fuerte para tomar video. No sé exactamente qué tenga, pero no es todos los años. De hecho, es bien extraño que Apple agregue un nuevo botón físico al iPhone. Va a estar interesantísimo ver cómo marquetean esto, qué capacidades tiene este nuevo botón y para qué se puede utilizar. Número 11, nueva información de Kuo Ming-Chi, uno de nuestros analistas favoritos dice que los micrófonos del iPhone 15 van a tener una actualización significante para mejorar la experiencia de Siri. Supuestamente estos micrófonos nuevos van a poder cancelar ruido para que te escuchen mejor y aparte va a tener mejor resistencia al agua. No me acuerdo la última vez que Apple mejoró los micrófonos, quizás hace tres o cuatro iPhones, pero va a estar interesante también ver cómo hacen eso y si realmente ayuda con la experiencia de Siri. Y eso también me indica que sí van a mejorar a Siri y a Urge. Ya tenemos una buena imagen de lo que va a ser el iPhone 16, pero faltan cuatro componentes importantes de cambios que van a hacer internamente en el iPhone. Empezando con el número 12, porque se filtraron las capacidades de batería. Según Majin Buu, un filtrador conocido de Twitter, aquí están. Y podemos ver un incremento de 6% en el iPhone 16, una reducción de 9% en el 16 Plus y un aumento de 2.5 y 5% en los modelos Pro. Aparte de ser más grande, una fuente de China dice que Apple tiene una nueva carcasa de la batería que evita el calentamiento y reacomodaron el disipador de calor para que la batería sea más eficiente. Fuera del supuesto iPhone 16 Plus, siempre es bueno cuando los iPhones aumentan físicamente la capacidad de las baterías. Esto con el nuevo procesador más eficiente, esa pantalla más eficiente, se espera que esta batería sí aumente este año. No sé si Apple lo incluya en su marketing o si todo lo de inteligencia artificial va a gastar esta batería como para quedar tablas, pero más batería se espera. Ahora que lo pienso, igual y sí, igual y todo este aumento de batería es porque la inteligencia artificial va a consumir más, entonces puede que la batería se quede igual. No sabemos, pero nos vamos a enterar pronto. Número 13, se espera que el iPhone 16 cambie el modem de 5G. Según un reporte de Bloomberg y otro de China, aparentemente van a estar usando el nuevo Snapdragon X75 de Qualcomm que permite más velocidad y más eficiente para la conectividad 5G. Aparte, este nuevo chip utiliza 25% menos espacio, lo que permite a Apple hacer otras cosas. Quizá por eso también les permitió aumentar la capacidad de la batería. Número 14, de la misma mano se espera una actualización en Wi-Fi ahora con la nueva generación de Wi-Fi 7 con más velocidad, menos latencia, más dispositivos conectados. Wi-Fi 7 es un cambio más grande de lo que fue Wi-Fi 6 y 6E, entonces creo que sí va a ser un cambio importante, pero necesitas un router Wi-Fi 7 que lo aproveche. Al menos es bueno estar preparado para el futuro y mejores velocidades de Wi-Fi es mejor para todos. Número 15, aparentemente una filtración de un proveedor de internet de Francia en el 2023 reveló que el iPhone 16 puede no venir con bandeja de SIM, o sea que va a ser exclusivo con eSIM y hay un reporte similar en Alemania. Por el momento, solamente los iPhones vendidos en Estados Unidos, no sé si Canadá, creo que nada más Estados Unidos, ya solamente tienen eSIM, no hay físicamente una bandeja de SIM. Pero aparentemente este es el año que Apple va a introducir solamente eSIM exclusivo en otros países, de lo que vemos solamente en Europa por ahorita. No creo que México y Latinoamérica estemos listos para no tener SIM físico, yo creo que faltan todavía unos años, aunque con Telcel ya puedes entrar a los ajustes de iPhone y convertirlo en eSIM con un solo toque, que se me hizo bien interesante. Pero por ahorita, si vives en Europa, puede que te quiten el SIM físico con el iPhone 16. O quizá ahí Apple se raje con este cambio porque con todo lo de las leyes en Europa igual y no se quieren meter en problemas. No sé, pero vámonos al número 16, que es el precio y fecha de lanzamiento. Se espera que el precio se mantenga igual, el almacenamiento también se espera que se mantenga igual, aunque sí hay un rumor no muy confiable que dice que vamos a ver el primer iPhone con 2 terabytes. Yo no creo que suceda. Pero en cuanto al lanzamiento, obviamente va a ser en septiembre como todos los años. Viendo el calendario para el 2024, yo estimaría que la segunda semana de septiembre sería el evento casi siempre es lunes, martes o miércoles. No creo que lo pongan el miércoles. Si yo tuviera que apostar entre lunes y martes, yo diría que el evento sería septiembre 10. Tiene como que sentido. Vamos a ver si le atino. Pero eso quiere decir que como todos los años, si cambia la fecha a una semana u otra, como quiera para mediados o finales de septiembre, va a estar disponible a la venta el iPhone 16. No sé si se tarden en México. Hay años que sale a la par y años que se tardan un par de semanas. Pero finales de septiembre ya deberíamos de poder comprar el iPhone 16. Y un rumor extra. Lo digo como extra porque esto viene en una fuente no confiable, pero salió otra vez el rumor del iPhone 16 Ultra. Que quizá Apple agregue un modelo con más funcionalidades y tenga otras cosas diferentes. Yo no creo que sucede porque no es información que veo de las típicas fuentes confiables. Normalmente analizo los rumores y escojo los que son más probables de que sucedan. Ya tengo experiencia en esto de los rumores. Pero lo dejo por ahí. Hay como murmullos de quizá un iPhone 16 Ultra. Yo no creo que suceda. Pero después de ver los 16 rumores del iPhone 16 y ya que tienes la imagen completa, ¿qué opinas? ¿Vale la pena esperarte o no? ¿Este año te toca cambio o no? Aunque ya los iPhones no cambian mucho año con año, creo que este año está ligeramente más emocionante que otros. Ligeramente. Porque si hay como que un par de cambios que quiero ver, especialmente inteligencia artificial y esos marcos reducidos, va a estar interesante. Y como siempre, los mantengo actualizados en caso de que haya más información. Déjame un comentario por aquí abajo y nos vemos pronto. Peace.